Cholo Portugueso Mira que mala es la vida, que no la entiendo, que no la entiendo Por muchos ojos que miro, no los entiendo, no los entiendo Y yo voy a llevar mi vida, como la llevo, como la llevo, como la llevo Yo me enamoré de ti, yo sé que no me quería Y tú te vas a conocer, y a cambiar tu vida Y a mí tú me ha vuelto, como para los reguitos de la vida Solo por tu beso, niña, solo por tu beso Yo daría de mí, y esto es eso, esto es eso Solo por tu beso, niña, solo por tu beso Yo daría de mí, y esto es eso, esto es eso Música Qué bonito estaba el sol, cuando la luna sale Y se juntaban los ojos Y háblame lo que sabes, y háblame lo que sabes Qué mala la soledad, aunque me viste en pena Yo te dije a todo, para, para que me viste, que me quiera Y no me voy a morir, si yo no vivo en tu era No vivo en tu era, no vivo en tu era Solo por tu beso, niña, solo por tu beso Yo daría de mí, y esto es eso, esto es eso Solo por tu beso, niña, solo por tu beso Yo daría de mí, y esto es eso, esto es eso Música Yo estaría de mí, y esto es eso, esto es eso, esto es eso Solo por tu beso, niña, solo por tu beso Solo por tu beso, niña, solo por tu beso Yo daría de mí, y esto es eso, esto es eso Solo por tu beso, niña, solo por tu beso Yo daría de mí, y esto es eso, esto es eso Solo por tu beso